Los ganadores del cuarto festival de cortometrajes contra la violencia de género han recogido sus premios este fin de semana. Los autores han mostrado su peculiar visión de la discriminación de la mujer. Ixtab, de María Salgado, ha sido el cortometraje ganador. Recogió el premio su productor. Lo que subyace es el trato que hay entre las personas, como se rechazan socialmente y especialmente como una mujer es objeto del deseo y es tratada como un objeto de uso. El segundo premio del festival lo han conseguido Max Larri y Tulio Ferreira por su corto Hada. Andrés Escanes, autor de Silencio, recibió el premio de la RTVA a la mejor creación audiovisual andaluza. Por eso quise ser algo diferente y no solo centrarme en la víctima, sino también en todo su círculo y que sientan, digamos, lo que le pasa. De Cara, dirigido por Elena de Urda y Rafael Teruel, ha sido elegido mejor corto provincial. Nosotros lo que queríamos sobre todo era ir a los pequeños, a las pequeñas gestos, a las pequeñas cositas, a los micromachismos, a ver que con gestos pequeños y con tal es lo que puede llevar a una situación más grave. La actriz Mabel Lozano ha sido reconocida como mejor directora por su corto Mariamas, que aborda la mutilación genital femenina. La periodista de Canal Sur, Luisa Navarro, presentó la entrega de los premios del Festival contra la Violencia de Género que organiza la Diputación de Jaén.